qué onda mi género es cómo están bienvenidos una vez más a este su canal familiar como dice un amiguito por ahí no vamos a decir quién es el día de hoy vengo con algo especial algo fuera de lo común si se puede decir así ya que en este canal lo único que había era gameplay un blog de un viaje un pequeño tour local y pues nada más pero el día de hoy me llegó un paquetito que había encargado este por fin por fin llegó como seis siete meses demoró gracias a aduana ecuatoriana gracias pero ya llegó está aquí así que vamos a hacer un box este trípode chino baratito porque aquí la producción y los productores ejecutivos están chinos están sin empleo ya les dije en el vídeo anterior estamos sin empleo estamos estamos jodidos estamos jodidos así que qué se puede hacer toca invertir en cosillas baratitas este trípode costó 12 dólares 12 dólares en la descripción decía que era de aluminio que mide un metro metro 20 y viene con el soporte para las cámaras tanto las digitales como las las gopro y tengo la mía para hacer la prueba obviamente con el peso este y el soporte para los celulares así que vamos a destaparlo por cierto vino forrado con papel con funda de burbujas se los saqué antes no es el ridículo y para no ponerme a jugar con eso también ok nada del otro mundo abrimos primero esto está duro ahora chaval y nos encontramos con un forrito de cambre la nada más material baratito para más de meterlo ahí y protegerlo del polvo está chato el chato decimos por acá broche citó y aquí está el guapo y por acá está aquí está en el soporte para el celular y está a ver el material es de aluminio escucha el aluminio tiene tres extensiones cada una con su seguro y también aquí no se guarda tan fácil y lo mismo ya no se guarda y a simple vista se ve que está está algo algo mirado algo torcido obviamente es un producto barato no pidamos milagros pidamos algo de extremada calidad si queremos un buen trípode tener invertido por lo menos unos 50 dólares para tener algo de mejor calidad tiene en la de esponja en la de esponja de los cauchitos tiene la rayita de ahí para para que no se ruede para que no se ruede en las tres en las tres tiene de igual forma acá arriba a ver déjenme esto algo más chiquito porque si no lo que no voy a poder enseñar en la parte de acá arriba déjenme desenroscar esto perdón por por el cambio de iluminación de cada rato estoy grabando con el celular y no no me dio hueva sinceramente sacar el la lámpara la lámpara que también es de hecha 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 en casa pues nada el otro mundo con esa trabajamos algún rato les debe enseñar cómo estoy armando mi setup para estos videitos no que todos los de mi hermano que es el que más graba y mi hermana con con su papel de la gupícita aquí abajo les voy a dejar un vídeo de de ese par de locarios mejor dicho los tres lo hicimos yo estaba tres cámaras pero en voz baja y robando cámara un poquito aunque les enseño niños este en la parte de acá arriba tenemos del tornillito el tornillito para para poner ahí la cámara donde está la gopro los camas y bonito tío no ahí está ahí está lo mismo probamos con él con el peso a ver si no se doblan las patitas porque estaban como que muy frágiles hay un nivel no sé si se alcanza a ver aquí bueno ahí está el nivel esperemos que funcione porque si no estamos fregado supuestamente bueno el nivel ustedes saben para qué es no creo que nadie sepa para qué sirve un nivel y que más de la palanquita para el movimiento de 360 grados también se afloja para hacer este movimiento hacia arriba hacia abajo y la tuerquita de aquí para poderle dar el movimiento de 303 le aseguran del todo esto los que no tienen un trípode y ella se dificulta un poco ahorita vamos a lo voy a armar lo voy a armar lo voy a armar por cierto este bueno si lo voy a armar lo voy a poner en la sala y para que lo para que vean el alto ok me olvidaba este vean aquí 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 hay una esta rondelita también creo que es bueno esta no es cuál es esta esta de aquí esta de aquí esta de aquí esta sirve para esto se suelta y se extiende esta vaina ya lo tengo del todo extendido así se nota que está súper frágil como les dije son cosas a las que uno se expone cuando compra cosas baratas pues realmente entonces ya lo abren aseguran esto aquí para que ya no sé no se los ruede para abajo y barman y ésta el nivel aparentemente si funciona ahí supuestamente estoy está centrado del todo movimientos bueno si se abre a conocerles un poquito de presión se abre con el lago para ver qué pasa está como gil dando la vuelta de no aseguraba la tuerquita que llevaba para que se quedara quieto y ya entonces de ahí tenemos aquí un detalle es que se va hacia un poquito hacia adelante esto debería estar recto del todo se va un poquito hacia adelante y lo que pasa es que la pata de acá adelante la pata de aquí se está viendo se está hundiendo parece que el seguro no está funcionando como debe eso ya voy a ver cómo como intentó arreglarlo esto creo que tiene pero pero si después de todo sí 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 está como que funcionando estoy en de buena forma ahí se escuchan los gritos es que carlos está jugando su free fire está jugando su free fire vicio ese miércoles niño rata así son estos niños ratas de hoy en día se dedican a andar jugando esas vainas en vez de ponerse a estudiar así que eso mis niños bueno eso básicamente esto es todo eso es todo el 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 unboxing ya lo vieron ahí y mostrarles puesta la la cosita para el celular chavales ahí estamos chavales cuál era la pata cuál era la pata ya la de acá y ahí está puesto el soporte para el celular esto igual como el de cualquier cómo se llama el de cualquier pues se me fue el de cualquier palo selfie así que eso muchachones eso es todo muchas gracias por ver este este vídeo cortito este unboxing todo simplecito no puedo hacer la prueba con una una cámara digital de las grandes porque no tengo no tengo si quiso comprarme una pero ya luego por cuestión de salud tuve que salir del trabajo donde estaba y a eso les de contar en algún otro vídeo y eso eso así que bueno gracias gracias muchachos por ver el vídeo este ya tengo pensado hacer otra locura con mi hermano es lo que me acolita en los vídeos ahorita ah por cierto ahorita que está la temporada de fórmula 1 al rojo vivo que estaba casi 5 estas últimas seis carreras ha sido un orgasmo total para quienes gustan del deporte tuerca obviamente triste lamentable lo de la muerte de Antoine Hubert y lo de Juan Manuel Correa que todavía está en coma está en coma inducido pero estable según dice la familia Juan Manuel Correa es un piloto ecuatoriano tiene doble nacionalidad él es ecuatoriano estadounidense él corre con licencia de Estados Unidos así que salado muchachos no vamos a ver la bandera tricolor en la fórmula 1 porque si el man entra va a correr con la con la ciudadanía estadounidense pero bueno les contaba que ya que está buena la temporada ahorita ya definida prácticamente porque el Hamilton tiene como 68 puntos sobre el segundo que su compañero de equipo Valtteri Bottas pero con mi hermano estábamos pensando hacer unos retillos de unas hot laps unas vueltas rápidas en el F1 2014 porque probé el 2018 pero lamentablemente el volante que yo tengo no es compatible y entonces queda como que muy sensible al rato de girar y se complica un poco necesito comprar un Fanatec o un Logitec y esos son extremadamente caros los pinches volantes entonces mientras no crezca y no me saque algún contratito por ahí con estos manes y que me auspicie en un volante va a estar complicado hacer un video con un fórmula 1 actual así que lo vamos a hacer con un fórmula 1 2014 parchado con los colores y los pilotos de esta temporada así que no no se desconecten del canal pronto voy a regresar quizás me vaya de viaje y les traiga vlog quizás no no lo sé y así que eso si les gusta el video como dice mi hermano ya saben dejen su comentario ahí abajo denle en like suscríbanse les diría siguenme mis redes sociales pero no tengo más que twitter y en twitter paso publicando noticias sobre la fórmula 1 y compartiendo varios puntos de vista algo personales que creo que no les va a interesar pero si quieren les dejo también el enlace ahí abajo y eso es todo ahí lo vieron nos vemos bye bye y ¡Gracias por ver!